Hola, soy el profesor Hugo Hacho del curso de trigonometría del ciclo virtual ordinario 2018-2. En esta semana nos toca la continuación de la semana pasada, que el tema es funciones trigonométricas inversa, parte 2. Bueno, ahora vamos a resolver los ejercicios que corresponden a esta semana. Ejercicio número 1 me dice, evaluar la expresión trigonométrica raíz de 2 secante de arco tangente de 7. Volvemos al valor, a lo que yo quiero hallar, el valor de A, que es igual a raíz de 2 secante del arco tangente del valor de 7. Muy bien, yo quiero hallar el valor que yo le llamé A. ¿Qué podemos hacer acá? A ver, mire, voy a hacer un cambio de variable, porque el arco tangente de 7 es un número que yo no conozco con exactitud. Entonces, hacemos un cambio de variable, digamos que a este tipo le damos teta. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hallar entonces? Entonces, lo que yo debo hallar es el valor de A, que es igual a la raíz de 2 por la secante del arco de teta. Eso es lo que yo debo hallar. Aquí, asterisco. Muy bien. El objetivo es conocer secante de teta. Ahora, tenemos lo siguiente. ¿Quién es el arco teta? A este arco teta yo lo llamé al arco tangente, al arco tangente del 7. Ese es el ángulo de teta. Por definición, esto es sí y solamente sí. Tangente del arco de teta es igual a 7. ¿Está bien? Este de acá es igual a 7. Entonces, como tengo la tangente de teta es igual a 7, puedo dibujar un triángulo rectángulo aquí, dibujando un triángulo rectángulo, ahí está. Por ser 7 un número positivo, se puede dibujar dicho triángulo. Acá está el arco teta. Y los valores serían, él sería 7, él sería 1 y este de acá debe ser raíz de 50. Pero raíz de 50, eso es 5 raíz de 2. Este de aquí es 5 raíz de 2. ¿Listo? Ahora, ¿qué razón yo busco? Yo busco la secante de teta. Entonces, secante del arco teta, ¿quién sería? La secante del arco teta sería igual, a ver, hipotenusa sobre cateto, sería 5 raíz de 2 sobre cateto adecente, que sería 1. Conociendo la secante, me voy en asterisco y mi problema acabó. En asterisco. El valor de A es igual a la raíz de 2 por la secante, que es 5 raíz de 2. ¿Está bien? Por lo tanto, el valor de A es igual. S es igual a 10. Y esa es la respuesta de este problema. Problema número 2. Problema número 2. Me piden hallar el valor de 5E. A ver, me dicen hallar el valor de 5E. El 5E lo voy a B. B es igual a 5 veces el valor de E. ¿Pero quién es E? E es coseno de 2, arco tangente de 2 más seno de 2 veces arco cotangente del arco cotangente del valor de 2. Eso es lo que me piden allá en mí. ¿Qué hacer en este caso? Muy bien. Nuevamente, como hice hace un instante, voy a llamar a estos angulitos, por ejemplo, el arco tangente de 2 lo voy a llamar teta y al arco cotangente de 2 lo voy a llamar alfa. Es decir, que el valor de B, que es el valor que quiero hallar, ese de ahí es igual a decir, 5 por coseno de 2 teta, coseno de 2 por el arco teta. Más seno de 2 alfa. Más seno de 2 veces el arco alfa. Eso es lo que me piden calcular a mí. ¿Pero a qué es igual esto? Arco dobles. Ah, ya. Esos arco dobles lo puedo escribir de esta manera. Acá sería 5 por la fórmula de degradación coseno del doble. Eso es 2 veces coseno al cuadrado de la mitad de este ángulo, que sería teta, menos el valor de 1. Menos 1. Más, ahora, seno del doble. Ah, seno del doble. Eso es 2 veces seno de teta. No, seno de alfa, coseno de alfa. Ahí es. Entonces mi objetivo es conocer seno de alfa, coseno de alfa y coseno de teta. Así. Tenemos. ¿Cómo encontrar a ese tipo de ahí? Tenemos. Yo sé que el arco teta, el arco teta, lo he llamado como ¿quién? Este arco teta lo llamé al arco cotangente, al arco tangente de 2. Tangente del valor de 2. Por definición, esto es si y solamente si la tangente de teta, la tangente del arco de teta vale 2. Como es un número positivo, tangente de teta me salió 2, un número positivo, entonces yo puedo dibujar un triángulo rectángulo. Dibujando un triángulo rectángulo para este tipo, no tendría, ¿sí? Este de aquí es el arco teta. La tangente de teta es 2, o sea que este vale 2, el vale 1 y el valdría raíz de 5. Entonces, ¿qué razón yo buscaría? ¿Yo qué razón busco? Para la teta busco coseno. ¿Quién es coseno de teta? Coseno del arco de teta, según la figurita que está aquí, ese de ahí es raíz de 5 sobre 1. Ahí está la tangente de teta. Muy bien. Ahora vamos a buscar el otro. El alfa. ¿Quién es alfa? El alfa yo lo llamé al arco cotangente, eso era igual al arco cotangente de 2. Cotangente del valor de 2. Por definición, esto es si y solamente sí. Cotangente de alfa, cotangente del arco de alfa es igual a 2. Como el 2 es un número positivo, entonces puedo dibujar un triangulito. Digamos que ese triangulito lo puede dibujar así. Y ahí está. Este arco es el arco alfa y los valores son los siguientes. A ver, este debe ser 2, el debe ser 1, este debe ser raíz de 5. En consecuencia, ya tendría mis razones que yo deseo. ¿Qué razones deseo? Yo deseo coseno y seno. ¿De qué arco? Del arco alfa y del arco alfa. Entonces, ¿cuánto me da este tipo? ¿Cuánto me da el coseno y el seno? El coseno de alfa es 2 sobre raíz de 5. Mientras que el seno de alfa es 1 sobre raíz de 5. Ya tengo esos valores, me voy en asterisco. en asterisco, el valor de b quedaría de la siguiente manera. Sería 5, 2, por aquí. Aquí va a estar el coseno de alfa de teta, menos más dos veces este tipo, este tipo de acá. Cerrado. Acá sería así. A ver. coseno de teta, coseno de teta, coseno de teta, 1 sobre raíz de 5, 1 sobre raíz de 5. Seno de alfa, seno de alfa, 1 sobre raíz de 5. coseno de alfa, 2 sobre raíz de 5. Eso quiere decir que el valor de b sería igual, 5 multiplicado por, ahora, en esta parte de aquí, acá me quedó un quinto, 2 quintos, 2 quintos, 3 quintos, 3 quintos, 3 quintos. Acá me quedaría 3 quintos. Menos 3 quintos. Más. Acá sería 4 quintos. Por lo tanto, ¿cuánto vale el valor de b? Por lo tanto, el valor de b, por lo tanto, el valor de b sería 1. Porque aquí me va a salir así. Acá saldría 5. Y acá sería un quinto. Y con eso mi problema se acabó. ¿Ya? Ahí está. Problema 3. Me dice lo siguiente. Hay el mayor entero que pertenece al dominio de la función real definida por ese tipo. Por el SF de X. Lo que me piden hallar es dominio. El dominio de X. Dominio de F. Dominio. Para encontrar el dominio, yo necesito hallar todos los valores de X, que sean números reales. Todos los X, que sean números reales. Tal que, ocurre lo siguiente. Tal que. A ver. Lo que debe de ocurrir es que debe de existir el arco secante. Debe de existir tal que exista el arco secante. Arco secante de 4X más 7. ¿Qué más debe de ocurrir? Debe de existir él. Y además, debe de existir el arco seno. El arco seno de esta expresión. X más 2 sobre 4. Debe de existir todos estos tipos de acá. A ver. Para que esté en el dominio, de tal manera que exista este arco secante. Y exista este arco seno. Decir que exista. Entonces, sí, solamente sí. Decir que existe el arco secante es lo mismo decir. Es decir, que 4X más 7. Este tipo de acá. Este. 4. X más 7. Tiene que ser menor o igual a menos 1. O. 4 más X más 7. Tiene que ser. 4X más 7. Tiene que ser mayor o igual a 1. Debe ocurrir esto. Y. Para que exista el arco seno. Debe ocurrir. De que este tipo. X más 2. Sobre 4. Tiene que ser mayor o igual que menos 1. Y menor que 1. Ya. Con estas desigualdades voy a comenzar a resolver el problema. Y sería así. Esto es sí y solamente sí. Sí y solamente sí. A ver. Aquí despejo el valor de X. Quedaría 4 veces el valor de X. Acá es menor o igual. Este 7 pasa a restar. Acá sería menos 8. O. Despejo el valor de X. Acá sería. Menos 6. Menor o igual. A 4 de X. Y. Decir acá. Es lo mismo decir. Menos 4. X más 2. 4. Esto es. Menor o igual. Más. Menor o igual. Ahora despeje la variable X. Y tendría así. Entonces sí. Solamente sí. Despejando la variable X. Aquí sería de que X. Es menor o igual que menos 2. O. El X. Es mayor o igual que menos 3 medios. Y además. Y. Vas a restar el menos 2. Sería. Desde menos 6. Menor o igual. Acá sería. 2. Muy bien. Ya tengo despejado los valores de X. Geométricamente lo puedo ver así. A ver. Este conjunto de acá. Sería así. Aquí está menos 2. Aquí está. Menos 2. Y acá está. Menos 3 medios. Menos 2. Y acá está. Menos 3 medios. Entonces me dice así. Este valor de los X. Están acá. En la unión de él. Con este conjuntito de acá. Y. También está aquí. Y la unión de este de acá. Así. ¿Está bien? Este de acá del ardecito. Es la unión de estos dos conjuntos. Este conjunto que está aquí. Va desde menos 6. Que sería desde aquí. Menos 6. Hacia 2. Que estaría acá. La intersección de estos dos conjuntitos. A ver. Este de acá lo podría interceptar así. Sería así. La intersección de los dos conjuntos. Se vería acá. Sería así. Aquí. Y esta sería la intersección. Entonces. Los valores de X. Pertenecen a este conjunto. Los valores de X. Pertenecen al conjunto formado desde. De. Menos 6 a menos 2. Unido. Con el conjunto de. De. Menos. Tres medios. Menos tres medios. Hacia 2. Por lo tanto. Ese es mi dominio. Por lo tanto. Así. El dominio de mi función. El dominio de mi función. Es este conjunto. El conjunto formado. Desde menos 2. De menos 6 a menos 2. Unido desde menos 3 medios. Hacia 2. Menos 6. Menos 2. Menos 3 medios. Hacia 2. Que me piden a mí. El mayor entero que pertenece. En este conjunto. Los números enteros. Los números. Enteros. Son los siguientes. Por ejemplo. Sería. El menos 6. Menos 5. Menos 4. Menos 3. Menos 2. Acá sería el menos 1. El 0. El 1. Y el 2. De todos ellos. ¿Quién sería el mayor? Por lo tanto. El mayor entero. El mayor entero. Sería. El valor de 2. Y esa sería la respuesta. El problema de 1.4. Sea la función definida. F de x. Arco tangente de x cuadrado. Más e de x. Más arco secante. De 1. Más x. Más 3. Determina el número de elementos del conjunto A. Ahí. El conjunto A. Este conjunto A. Está dado de la siguiente manera. Este A. Son todos los elementos de A. que son números enteros. Que son números enteros. De tal manera. Tal que. El valor de A. Pertenece al dominio de F. O sea. Yo necesito conocer primero el dominio de F. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Por ejemplo. Supongamos que el dominio de F. Me sale un conjunto así. Menos 1. Hacia 3. Entonces. ¿Quiénes son los enteros? Tengo que sacar todos ellos los enteros. Por ejemplo. Sería el menos 1. El 0. El 1. El 2. Y el 3. Estos son todos los enteros. Que pertenecen al dominio. Eso quiere decir. Que el menos 1. Pertenece a A. El 0. Pertenece a A. El 1. Pertenece a A. El 2. Pertenece a A. Y el 3. Pertenecería al conjunto A. Entonces la idea sería primero. Encontrar el dominio. Sacar los números enteros. Y ellos son los elementos de A. Muy bien. Entonces. Primero dominio de la función. Dominio. ¿Ya? Para el dominio no voy a encontrar todos los X. Que están en los números reales. Que sean números reales. Tal que. Tal que. Ocurra lo siguiente. Como el arco tangente. Cumple para cualquier número real. No hay ningún problema. El único problema radica. En el arco secante. Es decir. Debe de existir. El arco secante. El arco. Secante. De este tipo. Secante. De 1. Sobre X. Más 3. Arco secante de 1. De X. Más. El valor de 3. ¿Qué cosa quiere decir. Que existe el arco secante. Decir que existe el arco secante. Es lo mismo es decir. De que este tipo. 1. Sobre. X más 3. Tiene que ser. Menor o igual que menos 1. Menor o igual a menos 1. O. El 1. Sobre X más 3. Tiene que ser. Mayor o igual a 1. Eso es lo que tiene que suceder. Para que existe el arco secante. Quiere decir. Que lo que está dentro del paréntesis. Tiene que ser. Menor o igual a menos 1. O mayor o igual a 1. Entonces comencemos. Acá sería así. Solamente así. Despejando este tipo. Ponerle el 1 para acá. Y sería así. Acá sería 1. Sobre X más 3. Y. Más el valor de 1. Menor o igual a 0. Más 1. Esto es. Menor o igual a 0. O. Este tipo. Lo pago por acá. Y me quedaría así. 1. Acá sería. X más 3. Menor o igual a 0. X más 3. Este de acá. Lo pasé a restar aquí. Y ese es menor o igual a 0. ¿Vale? O pero aquí. Si solamente sí. Tendría lo siguiente. Él pasa. A multiplicar acá. Sería X. Acá sería una fracción. Y sería. A ver. Acá sería X. Más. X más 3. Más 1. X más 4. Sobre X más 3. Aquí voy a sacar los puntos críticos. Aquí. Esto es. Menor o igual a 0. O. Acá sería. Nuevamente. Paréntesis de aquí. A ver. A ver. Abajo quedaría. X más 3. Más el valor de 3. A ver. Acá sería. X más 3. Acá sería. X. Más 2. Más. El valor de 2. Y eso es. Menor o igual a 0. Puntos críticos. Por puntos críticos. Tendría lo siguiente. Aquí se encuentra. El valor de. Menos 3 y menos 4. Aquí está. Menos 3 y menos 4. Menos 4. Y menos 3. Entonces tendría así. 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 Más. Menos y más. Entonces me quedo solamente con el término menos. Ahí. El otro punto crítico acá. Acá sería. Menos 3. Y acá sería. Menos 2. Y tendría lo siguiente. Igualito. La misma idea. Él se va así. 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 Acá sería. Más. Menos. Y más. Entonces. Sombré solamente la parte mitad. Y el problema. Acabó. Entonces veamos. Hasta ahí. ¿Qué es lo que yo tengo hasta ahí? A ver. Eso de ahí. Ah. Además. Acá me olvidaba. Y además. Aparte de que existe la secante. Arco secante. También debe de ocurrir. Que el x más 3. Debe ser distinto de 0. x más 3. Debe ser distinto de 0. Por ser una fracción. ¿Bien? Hay que tener en cuenta eso de ahí. Aquí voy a colocar. Y. 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 X. Distinto de menos 3. X distinto de menos 3. X distinto de. Menos 3. Entonces. Esto es si. Solamente si. Quedaría así. La unión de estos dos conjuntitos. Sería unir este conjunto. Que va de menos 4 a menos 3. Menos 4. Y menos 3. Y lo uno con este conjunto de acá. El conjunto desde menos 3 a menos 2. Desde menos 3. A menos 2. Para estos conjuntos de aquí. Le debo. Y además. Recordar de que el x que está aquí. El x. Pertenece aquí. Y el x. E debe ser distinto. De menos 3. Entonces. Esto es si. Solamente si. El x. Pertenece a este conjunto. Pertenece al conjunto. Desde menos 4. Hacia menos 2. Y. El x debe ser distinto de 0. El x debe ser distinto de 0. Distinto de menos 3 diré. Listo. Por lo tanto. El dominio es la intersección de los dos. Por lo tanto. Entonces. Así. El dominio de la función. Sería igual a este conjunto. ¿Qué cosa quiere decir la intersección de estos dos? Ah. Es. El conjunto de de menos 4. Hacia menos 2. Pero ese conjunto. ¿Qué le debo de quitar? Le debo quitar el menos 3. Listo. Ese es el dominio. Puede ser el conjunto de menos 4 a menos 2. Restándole este elementito que está acá. Por lo tanto. ¿Quiénes son los números enteros? Luego. Los números enteros. Son los siguientes. ¿Quiénes son esos números enteros? Esos números enteros serían. Menos 4. El menos 3 no puede ser porque no está. Y el menos 2. Determine el número de elementos. Así. Este es el número de elementos del dominio. Es el menos 4 y el menos 2. Entonces. El conjunto A. Estaría formado solamente con estos elementos. ¿Quiénes son sus elementos? Sería menos 4. Y menos 2. Por lo tanto. El número de elementos. Por lo tanto. El número de elementos del conjunto de A. ¿Cuánto sería? El número de elementos del conjunto de A. Sería solamente dos elementos. Y esa es la respuesta. Determine la verdad de las siguientes proposiciones. Proposición número 1. Me dice. Arco secante de pi menos 4. El arco secante de pi menos 4. Según este problema me dice que él es igual a pi menos el arco secante de 4. El arco secante de 4. Según el dato me dice que esto es verdad. ¿Será verdad o no? Yo digo que es falso. Pues. ¿Cómo? Pi es mayor que 3. Pi es mayor que 3. Entonces. La resta de menos 4 a ambos lados. Menos 1. Pi es menor que menos 1. Es decir que este tipo es mayor que menos 1. Y a la vez. Es menor que 0. No. A ver. Lo voy a escribir así mejor. Este pi. A ver. El pi siempre está en estos valores. El pi es mayor que 3. Pero menor que 4. ¿Está bien? Para que sea mejor. Entonces. Si dio el resto menos 4. Tendría. Que pi. Menos 4. Es mayor que menos 1. Pero menor que 0. ¿Está bien? Eso quiere decir que este valor. Así. Este valor de pi menos 4. No pertenece. Al dominio del arco secante. Al dominio. Del arco secante. Si no pertenece al dominio. No tiene sentido. Hablar del arco secante. De pi menos 4. Falso por eso. Proposición. Falsa. Por lo tanto. Esta proposición es. Falso. ¿Por qué es falso? Porque el pi menos 4. No pertenece al dominio del arco secante. No puede decir arco secante este valor. Porque no existe. Dos. Me dice. ¿Existe un R? Un número real. Que cumple esta condición. Existe. ¿Existe un X que pertenece a R? Existiría un X que sea un número real. Tal que. El arco secante de X. El arco. Secante de X. Más el arco seno. Más el arco cosecante. Diré. El arco. Cosecante. De menos X. Sea igual a pi. ¿Será posible que exista un elemento que cumpla esa condición? O no. ¿Habrá la posibilidad de que exista o no existe? A ver. Arco cosecante. Este arco cosecante de acá. A ver. Este tipo de aquí. Este es el cosecante lo voy a pasar a restar acá. Entonces tendría así. Arco. Cosecante de X. Cosecante del valor de menos X. Es igual a pi. Cosecante del valor de menos X. Menos. Arco secante de X. Menos. Arco. Secante de X. Por definición. De arco negativo. Este de acá se vería así. Este es igual. Acá está. Arco. Cosecante de menos X. Cosecante. El signo negativo sale. Por ser negativo. Menos. El arco secante de X. Y este tipo es. Arco secante. De menos X. Este tipo se expresa acá. Y este tipo de acá. Pi menos secante. Es arco secante de menos X. ¿Muy bien? Ahora. Le aplico secante a esta expresión. Y me quedaría lo siguiente. Si le aplico secante. Tendría secante. De menos. Menos. Arco cosecante. Arco. Cosecante de X. Ese es igual. A la secante. Del arco secante. Secante. Del arco secante. De X. Secante. De menos X. Entonces. Secante de un número negativo. Llamémosle de este tipo. Un valor. El arco secante. Llamémosle teta. Por ejemplo. Entonces teníamos así. Secante de menos teta. Secante. De menos teta. Es igual. Secante y arco secante. Se cancela. Y solamente me queda el menos X. Es igual. A menos X. ¿Está bien? Entonces de aquí. Yo tengo lo siguiente. Entonces. Secante de un ángulo negativo. Es el mismo ángulo. La misma secante. Secante. De teta. Es igual a menos X. Listo. Ahora. Como yo llamé. Teta del arco secante. Además. Teta. Es igual. A arco. Cosecante de X. Teta es igual. A arco. Cosecante de X. A arco. Cosecante de X. Cosecante del valor de X. Es decir. Por definición. Si. Solamente si. Cosecante de teta. Cosecante. Del arco de teta. Es igual. Al valor de X. Entonces tengo dos posibilidades. Cosecante de teta me da X. Y secante de teta me da menos X. Eso me está diciendo. De que el valor de teta no es un ángulo agudo. Ya. Porque si uno es positivo. El otro debe ser negativo. Luego. Tengo lo siguiente. Cosecante de teta. Cosecante del arco de teta. Es igual. A menos X. Y. Cosecante de teta. Vale X. Cosecante. Del arco de teta. Es igual a X. Es igual. Al valor de X. Muy bien. ¿Qué ángulo debería ser. ¿Qué valor debe ser X. Para que satisfaga estas dos condiciones? Entonces podría tener lo siguiente. Miren. En primer lugar. El valor de X. Y el menos X. No puede ser positivos. Porque si uno es positivo. O sea mejor dicho. El teta no puede estar en el primer cuadrante. Porque si teta es el primer cuadrante. Eso quiere decir. Que el X debe ser positivo. Y acá el X. Y el X positivo. Acá debe ser negativo. Y eso contradice. De que este sea. Primer cuadrante. Entonces el ángulo de teta puede estar. O puede estar en el segundo. O puede estar en el cuarto cuadrante. ¿Está bien? Miren. El teta es arco cosecante. ¿No? Entonces. Arco cosecante. Se sabía. Se sabe. Sabemos. Que el arco cosecante pertenece a este cuadrante. Como no está en el primer cuadrante. El arco cosecante. Del valor de X. Que es teta. Este X. Que es igual a teta. Él debe pertenecer a este intervalo. Como no es. Hemos dicho que no está en el primer cuadrante. Entonces. Él debe ser menor que cero. Y menor o igual que pi medios. Menos pi medios. Y cero. Eso quiere decir que el teta está en el cuarto cuadrante. Así. Teta pertenece al cuarto cuadrante. Teta. Pertenece al cuarto cuadrante. Muy bien. Como la cosecante era la X. Y está en el cuarto cuadrante. Voy a dibujar un triángulo imaginario. De esta manera. Y sería así. Este es el arco teta. Este es cosecante vale X. O sea que sería. X aquí. X. Acá sería uno. Y acá sería raíz. X cuadrado menos uno. Entonces. De aquí. Voy a buscar la secante. Secante de teta. Secante. Del arco de teta. El teta es negativo. Por si acaso. Porque está entre menos pi medios y cero. Secante de teta. En la figurita. Sería igual a decir. X sobre raíz de X cuadrado. Menos uno. Pero. ¿Quién es secante de teta? Secante de teta. Vale menos X. Sería menos X. Es igual. Ah. Pero la secante en el cuarto cuadrante. Ah. X es negativo. ¿No? Como X es negativo. Acá lo voy a colocar en valor absoluto. Acá debe ser menos X. ¿Ok? Simplificando. Tendría menos X. Sobre. Raíz cuadrada de X cuadrado. Más uno. El X es negativo. Por si acaso. ¿Ya? Si lo tomo con un ladito. Lo voy a tomar como valor absoluto. El valor absoluto no le afecta nada. Como es negativo. Menos valor de X. Cancelo el valor de menos X. Entonces. Raíz cuadrada de este tipo. Raíz cuadrada. X cuadrado más uno. Tiene que ser uno. Entonces. X al cuadrado debe ser dos. X al cuadrado. Tendría que ser. A ver acá. Elevas al cuadrado. Cancelas. Sería. Menos. El valor de uno. Eleva al cuadrado. Acá sería dos. Es igual a dos. Entonces. X debe de ser. Dos posibilidades. Entonces. El valor de X. Debería ser. Como el X es negativo. Hemos dicho que era negativo. Entonces. El X. Vale menos. Rey de dos. Entonces. El valor de X. Sería. Menos. Rey de dos. Por lo tanto. Si existe ese valor de X. Que cumple la condición. Por lo tanto. La proposición es verdadera. El ítem 3. Dice lo siguiente. ¿A qué es igual? El arco cotangente de pi medios. A ver. El arco. Cotangente de pi medios. ¿A qué es igual? A ver. El arco cotangente de pi medios. Me dicen que es pi medios. ¿No? ¿Será cierto o no? Si me dicen que este es pi medios. Por definición. Tendría lo siguiente. Esto es si. Solamente si. Cotangente de pi medios. Es igual a pi medios. Por la definición. Cotangente de pi medios. Es igual a pi medios. Pero cotangente de 90. ¿Cuánto sería? Cotangente de 90. Sería 0. 0 es igual a pi medios. Falso. Contradicción. Por lo tanto. Esto no es cierto. Por lo tanto. La proposición es. Falso. Entonces la respuesta es. Falso. Verdadero. Falso. Pregunta número 6. Me dice. A ver. Me piden evaluar este valor. Que yo le puedo llamar C. El valor de C. Es igual a decir. Tangente. De X por pi. Del valor de X. Por el valor de pi. O sea. Me piden hallar el valor de X. Para poder encontrar el valor de C. Tenemos. Por hipótesis. Tenemos que el arco. Secante. De la raíz cuadrada. De X. Más 9. Sobre la raíz de X. Más 9. Sobre X. Es igual. Al arco tangente. Al arco. Tangente de 3X. Muy bien. Ahora. ¿Cómo resolver este problema? ¿Qué le parece si a todo este tipo le llamo un ángulo? Como los arcos son arquitos. Le voy a llamar teta por ejemplo. Entonces. Yo tengo lo siguiente. Tengo que el arco teta. Lo estoy llamando igual a quien? Lo estoy llamando igual. Al arco. Secante. De este valor. Raíz cuadrada. De X. Más 9. De este valor de X. Y además. También. Ese mismo arco teta. Le estoy llamando. Arco tangente. Arco tangente. de 3 sobre el valor de X. 3 sobre el valor de X. Entonces. Por definición. Tenemos lo siguiente. Si solamente sí. Secante de teta. Secante. Del arco de teta. Es igual. A la raíz cuadrada. De X más 9. Sobre X. Y además. Tangente de teta. Tangente del arco de teta. Es igual. A 3 sobre X. 3 sobre el valor de X. Muy bien. ¿Qué puedo hacer ahora? Recuerde usted que la secante y la tangente. Cumple una identidad pitagórica. Por la identidad pitagórica. Por identidad pitagórica. Identidad pitagórica. Tenemos. Que la secante al cuadrado. La secante al cuadrado. Del arco de teta. Ese tipo es igual. A 1 más. 1 más. La tangente al cuadrado. Del arco de teta. Eso se cumple. Por la identidad pitagórica. Entonces. Solamente reemplazo los valores. Secante de teta al cuadrado. Es este tipo al cuadrado. Que sería igual. A decir lo siguiente. Eso es igual. A decir. X más 9. X. Más 9. Sobre X al cuadrado. Eso es igual. A decir. Igual. A 1. Más. Tangente es 3 de X. Pero elevado al cuadrado. Sería 9. Sobre X al cuadrado. Entonces. Simplifico acá. Y me quedaría así. 1. Sobre X. Deshomogenizando la fracción de acá. Esta fracción. Más. 9. Sobre X al cuadrado. 9. Sobre X al cuadrado. Eso de ahí es igual. A 1. Más. 9. Sobre X al cuadrado. Cancelando los 9X al cuadrado. Este tipo y este tipo se cancela. Entonces. Solamente me quedaría. Que X es igual a 1. X. Es igual. Al valor de 1. Y si X vale 1. Lo reemplazo en asterisco. En asterisco. En. El valor de asterisco. El valor de C. Es igual. Tangente. Como el X me da 1. Acá sería tangente solamente de pi. Y cuánto es tangente de 180. Por lo tanto. El valor de C. Sería 0. Y con eso se acabó el problema. Problema 7. Problema 7 me piden hallar. El rango de la función. Muy bien. A ver. Mi F de X es así. F de X es igual a pi. Arco. Secante. De esta expresión. A ver. 1 menos coseno al cuadrado. Eso es seno. Al cuadrado de X. Por la identidad pitagórica. Coseno al cuadrado es. 1 menos seno al cuadrado. Entonces. Más este 1. Sería 2 veces. 2. Acá sería. 1 más coseno al cuadrado de X. Es igual a 1 más. Lo voy a escribir coseno. Voy a escribir 1 menos seno al cuadrado de X. O sea. Sería 2 veces. Menos. Seno al cuadrado de X. Entonces. Mi F de X quedaría ahora de esta manera. Este F de X. Lo podría expresar así. F de X. Es igual. Pi. Menos. El arco secante. El arco. Secante. Y esta expresión de acá. Deshomogenizando. Me quedaría 2 veces. Seno al cuadrado de X. Menos el valor de 1. Ahora. Yo quiero hallar el rango de esa función. ¿Cómo puedo hallar el rango? Tenemos lo siguiente. Para cada X. Para. Para cada X que sea un número real. Para cada X. Que pertenece a los números reales. Yo sé que seno de X. Seno de X. Está entre menos 1 y 1. Seno de X. Se encuentran entre menos 1 y 1. Entonces. Mire. Si seno de X. Está entre menos 1 y 1. Para cualquier número real. Entonces. Elevado al cuadrado. ¿Entre qué valores estaría? A ver. Para cualquier número real. No es. A ver. Seno de 2. Al cuadrado de X. Este de acá. No puede ser 0. Seno al cuadrado de X. Tenemos lo siguiente. Para cualquier valor de X. De tal manera que el seno sea distinto. Para. Cualquier X. Que pertenece a los números reales. Tal que. El seno de X. El seno. Al cuadrado de X. Sea distinto de 0. Porque es una fracción. El debe ser distinto de 0. Entonces. El seno al cuadrado. De X. Tiene que ser. Mayor que 0. Y menor igual que 1. No puede ser 0. Pero es mayor igual a 1. Ahora. Voy a invertir. Si yo invierto. Tendría lo siguiente. 1. Sobre seno al cuadrado de X. Eso es. Mayor igual a 1. Este tipo. Es mayor igual. A 1. Solamente he invertido. Acá nada más. ¿Eh? Después de haber invertido. Multiplico por 2. Y me quedaría así. 2. Acá sería 2. Seno al cuadrado de X. Menor igual. Ahora. Le voy a restar menos 1. Menos 1. Menos 1. Eso quiere decir. Que el arco. 2. El número mejor dicho. Seno al cuadrado de X. Menos 1. Es mayor igual a 1. O sea que todo este tipo que está aquí. Todo este arquito que está acá. Este valor. Este numerito que está aquí. Es siempre. Mayor igual a 1. ¿Cómo está variando su arco seno? Arco secante diré. ¿Cómo varía arco secante? A ver miren. Como la función arco secante. Es una función creciente. Entonces. Evalúo en los extremos. Y digo así. ¿Cómo? 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 Arco secante es creciente. El arco secante. Es creciente. Es. Creciente. Entonces evalúo en los dos valores. Y tendría así. Arco secante de 1. Secante de 1. Menor igual. Que el arco secante. Que el arco. Secante de este tipo. 2 sobre seno. Al cuadrado de x. Menos 1. Bien. Pero el arco secante. Haya. Pero. Se sabe también. Que el arco secante. Es menor. Que pi medias. Cuando el valor está entre 1. Hacia adelante. Hacia más infinito. El arco secante varía. Desde el arco secante de 1. Hacia pi medias. Pero el pi medias. Debe ser abierto. Arco secante de 1. Sería 0. Acá sería menor igual. Acá sería arco secante. Arco. Secante. 2 sobre seno al cuadrado de x menos 1. Menor que pi medias. Ahora que le falta. Le falta multiplicarle por menos. Si le multiplico por menos. Me quedaría así. Sería menos. Pi medias. Como acá es abierto. Abierto aquí. Arco secante. Arco secante. De esta expresión. 2. Seno al cuadrado de x menos 1. Menor igual que 0. Ahora le voy a sumar pi. Si le sumo pi. Es como que yo le sumara pi aquí. A ver. Le voy a sumar. Le voy a sumar acá. Sería así. Pi. Menos pi medios. Menos. Menor. Acá sería pi. Menos. Arco secante. Arco. Secante de 2. Sobre seno al cuadrado de x menos 1. Menor igual que pi. Es decir. Este tipo que está aquí. Todo este tipo que está acá. Es el f de x. El f. Del valor de x. Que estaría entre estos dos valores. Que estaría entre pi medios. Y pi. Por lo tanto. El rango de la función. El rango de la función. Es el intervalo abierto. Desde pi medios. Hacia pi. Pero en pi es cerrado. Ahora. Observación. Una de las observaciones que quiero dar. Es. Por qué aquí. Está cotado por pi medios. Usted recuerde la gráfica de la función secante. Aquí está. Aquí está 1. Aquí está el 1. Y acá está el menos 1. Aquí está pi medios. La gráfica de la secante sería así. Es así. Mejor dicho. Para cualquier valor de 1 para adelante. Para cualquier arco que sea mayor que 1. La gráfica estaría así. Nunca va a tocar a este punto. Acá es abierto. Y este es pi medios. Por acá arriba estaría pi. Y el otro gráfico en el menos 1 sería así. Cuando los valores de x se encuentran en este local de aquí. Cuando se encuentran aquí. Como en este caso. Este arquito de acá. Este valor. 2 seno al cuadrado de x menos 1. Se encuentra acá. El arco secante. Que es esta expresión de aquí. Este de aquí es. El arco secante de x. Esta es la función arco secante. No va a salir. No se va a escapar. De este punto de acá. Desde el 0. Hacia aquí. No va a salir de aquí. Aunque aquí es abierto. Aquí lo voy a colocar abierto. Voy a ponerlo bien. Para que se entienda. Entonces el arco secante no va a salir de acá. No va a salir desde el 0. Hacia pi medios. No va a poder sobresalir. Siempre y cuando vaya del 1. Hacia el más infinito. Como en este caso. Este número. Es mayor que 1. Por lo tanto. El arco secante. No va a superar a 0. Y va a ser. Acotado en cierta manera. O detenido. En pi medios. Es por eso que acá le he puesto pi medios. ¿Ya? Muy bien. Si tiene una pregunta. Preguntar. ¿Ya? Pregunta número 8. Me dicen. Calcule el valor de a por k. Donde el f de x es este tipo. F de x. S es igual. Dos veces. Arco secante. Arco. Secante de kx. kx menos el valor de a. Menos el valor de a. k es mayor que 0. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Mire. En la figurita. Usted debe tener en cuenta lo siguiente. Siempre. El dominio de una función. Esta de aquí. Es la gráfica de la función f de x. A ver. Lo voy a colorear. Este de aquí. Esta figurita que está aquí. Esta figurita que está aquí. Este de aquí. Y este de aquí. Y este de aquí. Ese de ahí. Es la función. f de x. Esa es su gráfica. Ahora. Si ustedes quisieran saber. ¿Cómo reconocer el dominio de la función? Por ejemplo. Acá está el 1. Entonces. Su función siempre debería estar. El dominio siempre está en el eje x. Y el rango debe estar siempre en el eje y. Entonces mire. Para este 1. Estaría acá. Y se graficaría así. Su dominio. Sería este conjuntito que está aquí. Y por el otro lado. Desde aquí. Lo que he pintado de verde. Ese es el dominio de esa función. ¿Está bien? Entonces. Vamos a ver. Cómo usar ese dato. En el ejercicio que está ahí. A continuación. Para poder usar ese dato. Tengo que ver. A ver. Cómo encuentro el dominio del arco secante. Primero. Voy a hallar el dominio. Cómo lo hallo. De esta manera. Dominio. Para encontrar el dominio. Debo encontrar todos los x. Que están en los números reales. Tal que el arco secante exista. Tal que. Exista. El arco secante. El arco. Secante de este valor. Tal que exista este tipo. Decir que existe. Eso es si y solamente si. K de x. Debe ocurrir lo siguiente. Que el k de x. Debe ser. Menor o igual que menos uno. O debe ser. Mayor o igual que uno. Como el x. El k diré. Es positivo. Entonces el x. Despejando solamente. Debería de ser. Menor o igual. Que uno. Sobre menos uno. Sobre k. Y debe ser mayor que uno. Sobre k. Así. El dominio de la función. Sería igual. El intervalo. Desde menos infinito. Hacia. Menos uno sobre k. Cerrado. Unido desde. Uno sobre k. Hacia más infinito. Pero. En la figurita. Como. Por la figura. Por la figura. El dominio. De esa función. Es igual a quien. En la figurita me dice. Que el dominio es de. Desde menos infinito. Menos uno. Ah ya. Es desde menos infinito. A menos uno. Según la figura. Unido. Desde uno. Hacia más infinito. Pero los dominios son únicos. Eso que quiere decir. Así. Como estos dos conjuntos son iguales. Quiere decir. Que menos uno sobre k. Tiene que ser igual a menos uno. Uno. Uno sobre k. Tiene que ser igual a uno. Entonces. ¿Cuánto vale k? El valor de k. Sería uno. Es lo único que le queda. Ahora voy a encontrar el valor de a. ¿Cómo encuentro el valor de a? En la figurita. Yo tengo un pequeño dato. El dato que me dicen es lo siguiente. Miren. Cuando vale uno. Acá está. Cuando vale uno. El eje de. Este valor. Estaría obteniendo este tipo de acá. Al menos uno. Cuando el valor cae uno. La imagen de la función. Cae en el menos uno. Eso quiere decir. De la figura. El f. Evaluado en el uno. Me sale menos uno. Eso es lo que quiere decir. Cuando yo tome. A uno. Me lleva. Hacia el menos uno. ¿Pero quién es el f de uno? Ah. El f de uno. Es dos veces. Este de aquí es. Dos veces. Arco secante. Del valor de uno. Pero acá vale uno. Acá sería. Del valor de uno. Ese es igual menos. El valor de a. Y ese es igual a menos uno. Pero ¿cuánto es el arco secante de uno? Arco secante de uno. Esto es. Cero. Cero. Menos el valor de a. Ese es igual a menos uno. Por lo tanto. A vale uno. Entonces. A vale uno. De hecho eso. Luego. El producto entre a por k. Sería igual a uno. Listo. El siguiente ejercicio. Dice. Si el conjunto solución de la ecuación trigonométrica. Coseno de x. Igual a cero coma cuatro. Es esta expresión. Me piden hallar el valor de t. De tangente. Tangente. Raíz de veintiuno. A por p. Me piden calcular este valor. El objetivo es conocer el valor de a. Muy bien. Tengo lo siguiente. Tenemos. Coseno de x. Coseno. Del arco de x. Es igual. A cero coma cuatro. Cero coma cuatro es dos quintos. ¿Está bien? Porque cero coma cuatro es cuatro sobre diez. Simplifico. Ese es dos quintos. Muy bien. Como yo creo que esto es el conjunto solución. Para solucionar este problema. Yo necesito hallar el valor principal. ¿Ya? Entonces el valor principal es un ángulo. En este caso como él es positivo. Debe estar en el primer cuadrante. Entonces. Sea. El valor principal. El valor principal. Va a ser un ángulo teta. Para esta función. Va a ser un ángulo teta. Donde este ángulo teta. Pertenece al primer cuadrante. O sea. Va a pertenecer. Desde cero. A primedios. Pertenece acá. ¿Está bien? Ahora. Por ser positivo. Entonces eso quiere decir. Así. Mi solución general. Estará de la siguiente manera. Así. El valor de X. Sería igual. A este valor. Ese de ahí. Es igual. Dos pi. Son todos los múltiplos. De dos pi por N. Más menos. El valor principal. Coma. Donde N es un número entero. ¿El valor principal quién es? Es teta. Es decir. Que serían los valores de X. Son todos los valores de X. Esto es igual. A dos pi por N. Dos pi por N. Más menos. El valor principal. Que en este caso es teta. Donde N pertenece a Z. Como teta. Es solución de la ecuación. Tenemos. Tenemos. Como teta es solución. Tenemos de que coseno de teta. Coseno. Del arco de teta. Es dos quintos. Es igual. A dos quintos. Como él está entre cero y pi medios. Entonces voy a dibujar un triangulito. Dibujando el triangulito. Se vería así. Aquí está el arco teta. Y los valores serían así. Acá sería 5. Acá sería 2. Y acá sería raíz de 21. 1. Entonces. Esta expresión de acá. Lo puedo llevar así. Yo puedo despejar. Yo puedo despejar aquí. El coseno de teta. Y usando función inversa. Esto aquí es igual. Esto es igual a decir. Que el arco teta. Es igual al arco coseno. Al arco. Coseno de dos quintos. Ese es el arco teta. Ese es el valor de teta. Es el arco coseno de dos teta. Pero mire. A mí me piden arco cosecante. ¿Quién es la cosecante aquí? A ver. Del coseno de dos teta. Yo puedo sacar quién es teta. Que sería el arco coseno de dos quintos. Pero como acá me están pidiendo. Arco cosecante. Entonces aquí voy a buscar. La cosecante de teta. Aquí está. Cosecante de teta. Cosecante. Del arco de teta. ¿Cuánto vale su cosecante del arco teta? La cosecante sería igual. 5. Sobre raíz de 21. ¿Está bien? Entonces. Por definición. Esto es sí y solamente sí. Por definición. ¿Quién sería teta? Ese teta lo podría escribir de esta manera. Como el arco cosecante. El arco. Cosecante. Pero de 5. Sobre raíz de 21. ¿Ya está? Lo reemplazo aquí. Y mi problema acabó. Entonces aquí voy a colocar asterisco. Aquí voy a colocar el triángulo. Por ejemplo. En triángulo. La solución. Los valores de x. Serían dadas de la siguiente manera. S es igual a decir. 2 pi. Por n. Más menos. Y en lugar de teta. Voy a escribir arco cosecante. Arco. Cosecante. De 5. Sobre raíz de 21. ¿Está bien? Donde el n es un número entero. Y. N. Es un número entero. Así. Yo tengo quien es el valor de a. ¿Quién sería mi valor de a? El valor de a. Sería este valorcito. Que le acompaña al arco cosecante. O sea. Que ese es igual a decir. 5 raíz de 21. Eso es 5. Sobre raíz de 21. Ahora reemplazo en asterisco. En asterisco. El valor de m. Sería igual. Tangente. Raíz de 21. Multiplicado por a. Multiplicado por pi. Acá sería raíz de 21. Pero el valor de a. Ese vale. 5 raíz de 21. Cancelando las raíces. Esta raíz y esta raíz se cancela. Es decir. Que el valor de m. Es igual a decir. Tangente. De 5 de pi. Pero ¿Cuánto es la tangente de 5 de pi? Eso es cero. Por lo tanto. M vale cero. M. Es igual a cero. Lo damos de un triángulo. A ver. Yo tengo un triángulo así. Que tiene los siguientes laditos. Este ladito le voy a llamar A. Este ladito le voy a llamar B. Si el ángulo formado por los lados mencionados mide 30 grados. Este lado mide 30. Me piden hallar el área. ¿Qué le llamo? S. Nosotros sabemos. Que el área S. Se calcula así. Conociendo los dos laditos. Sería un medio. Por el producto de los dos laditos. Que sería A por B. Por el seno del ángulo que lo formé. O sea. El seno de 30. Es decir. Como el seno de 30 se conoce. Vale un medio. Entonces el área. Sería un cuarto. De A por B. O sea. Mi objetivo se centra en conocer. Quién es A. Y quién es B. Tendiendo en cuenta. De que el seno de este de aquí. Es un medio. ¿Ok? Listo. Entonces voy a ver quién es A. ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos a encontrar el valor de A. ¿Dónde? El valor de A. Es igual. Acá es menos 3. Menos 3. Coseno. Paréntesis. Dos veces. Arco cotangente. Arco. Tangente. De la raíz de 3. Más 2. Más 2. Arco cosecante. Arco. Cosecante. De 2. Primero voy a leer el valor de A. ¿Cuánto es arco cosecante de 2? Arco cosecante de 2 es 30. O sea. Pisestos. ¿Cuánto es arco tangente de la raíz de 3? Arco tangente de la raíz de 3. Eso es pi tercios. O 60. Es decir. Que el valor de A. Es igual a lo siguiente. Este es igual a decir. Menos 3. Coseno. Dos pi tercios. Dos. Pi tercios. Más. Mitad y mitad. Sería pi tercios. Más pi tercios. Es igual a decir. Que el valor de A. Es igual. A menos 3. Coseno de pi. Pero el coseno de pi vale menos 1. El coseno de pi vale menos 1. Entonces. El valor de A. Sería 3. El valor de A. Menos 1 por menos 3. Sería 3. Ahora. Voy a buscar el valor de B. El valor de B. ¿Quién es? El valor de B es. 15. Medios. De la tangente. De dos veces arco cotangente de 4. Dos veces. Dos. Arco. Cotangente de 4. Muy bien. Ahora. Voy a hacer un cambio de variable. Llamándole a este tipo. El valor de teta. O sea. Tendría de que B. Es igual. 15 medios. Pero de la tangente. Del arco de teta. Eso sería. El arco de teta. De 2 teta. Que en otras palabras. Este es el arco doble. Entonces. B debería de ser igual. A 15 medios. Tangente de doble. Lo convierto así. Eso es dos veces. Tangente de teta. Sobre 1 menos. Tangente al cuadrado de teta. Ya está. Vamos a buscar este tipo. Que le voy a matriángulo. ¿Cómo? ¿Cómo? El teta. Yo lo llamé. Arco tangente. Teta. Es igual. Al arco. Cotangente. Al arco. Cotangente de 4. Por definición. Esto es. Si y solamente si. Cotangente de teta. Vale 4. Cotangente. Del arco de teta. Igual a 4. Si la cotangente de teta. Vale 4. Entonces. Si y solamente si. La tangente. ¿Cuánto valdría? La tangente. Del arco de teta. Sería un cuarto. Este de acá. Es igual. A un cuarto. Muy bien. Lo reemplazo en triángulo. En triángulo. ¿Cuánto valdría el valor de B? El valor de B. Sería igual. 15 medios. Y acá. A ver. Acá sería 2. Por un cuarto. 1 sobre 1. Sobre 16. Entonces. Quedaría así. Entonces. El valor de B. B. Sería igual. Sería igual. 15 medios. Por 8 sobre 15. Sería. 15 medios. Multiplicado por. Esta expresión de aquí. Saldría. 8 sobre 15. S. Entonces. B vale. Entonces. B vale. Simplificando. B vale 4. B. Es igual a 4. Conociendo B. Y conociendo A. Me voy en asterisco. En asterisco. El área. S. Es igual a un cuarto. Por A y por B. El valor de A vale 3. Y el valor de B. Vale 4. Por lo tanto. El área vale 3. Por lo tanto. El área del triángulo. Vale 3. Unidades. Metros cuadrados. Este es igual. Y esa sería la respuesta. Eso ha sido todo por hoy. Alguna pregunta. Dejarlos en los comentarios. Nos vemos en la siguiente clase.